¡Cuidado! ¡Ve a tener la madre de casa! ¡Ve a tener la madre! Sí, hay que alejarnos, hay que alejarnos. Tranquilos, tranquilos. Pero no podemos estar ahí parados. ¡Sigue moviendo! Ya, tranquilos, por favor, tranquilos, calma, ya. Con histeria no sacamos nada. Exacto. ¡Qué terrible, Dios mío, qué terrible! ¿Dónde habrá sido el epicentro? Tranquila, tranquila, ya pasó, tranquilos. Ha sido terremoto. Ha sido terremoto, ha sido terremoto. Y sigue moviendo, ¿no? Se sigue moviendo. Se acaba de ir la luz. De los postes. Estamos arriba de los cables acá. No hay, no hay señal, ¿no? ¡Baja tu velocidad! ¡Qué horrible! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde habrá sido el epicentro? ¡Baja tú! ¡Baja tú! Sí, pero acá fue peor. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Dónde ha sido?